La autonomía universitaria es un evento digno de resaltar, es lo que permite que la universidad sea autónoma en cuanto a sus conceptos, su autogobierno, su autoadministración, que se ha hecho por los propios académicos y con criterios estrictamente de beneficio a la institución. Así que la autonomía ya es un tiempo y espacio de resaltar. De hecho viene desde el movimiento de Córdoba, recordemos que en 1919 hubo un replanteamiento de cuál era la función de las universidades públicas y eso es precisamente lo que se recupera y lo que conmemoramos nosotros en el sentido de que la universidad ha cumplido un papel fundamental en la construcción del Estado, ha habido un intercambio provechoso entre universidad y Estado a lo largo de la historia y la autonomía permite que el conocimiento se vaya cultivando de una manera mucho más independiente de cualquier influencia política y que haya continuidad también en los procesos, en el cultivo del conocimiento y en los procesos de desarrollo académico en beneficio del país. ¡Gracias!